Hola, mi nombre es Carol Acebal Carmona, soy directora general de servicios previos al juicio de medidas cautelares en el estado de Sonora en la Secretaría de Seguridad Pública. El Congreso Nacional de Justicia Penal me ha dejado grandes enseñanzas, ha superado mis expectativas y pues sin duda alguna nos llevamos muy buenas prácticas de aquí del estado de Querétaro y específicamente del modelo Cosmos en cada uno de sus submodelos, de sus vertientes que sin duda serán replicados y serán utilizados y nombrados en otros estados como una buena práctica para la correcta consolidación del sistema de justicia penal en México.